Segundo vídeo de lo alto de la torre de Tokio Que me ha llamado la atención este edificio Con unas letras escritas hay algo No sé qué pone porque es al revés Y luego hay aquí un templito todo pequeño Y mirad al fondo todo Daiba y Yokohama Allí vemos la noria de Yokohama O Daiba tiene que estar... Uy, desde arriba lo veía mejor O sea, desde abajo lo veía mejor Pero Daiba tiene que estar por ahí no muy lejos Acá debe ser Landmark El edificio donde estuvimos el otro día Y Odaiba... Odaiba... Odaiba se ha perdido No está Odaiba Ha desaparecido Ha venido con Sida y se lo ha comido Pues nada Yo creo que os quería enseñar a Odaiba Por allí al fondo creo que se veía el cómic de Odaiba Pero como no le veo Pues nada Y bueno Tenemos carreteras toy luminas por aquí abajo Coches pasando Y ya sí que empieza a anochecer Ya esto se empieza a ver oscurito Luego hecha de fotos que nada Desde Tokio oscura Adiós Gracias.